Chivas rayadas del Guadalajara y... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos con el primer tiempo de este partido! Señoras y señores, ¿cómo están? ¡Vaya partidazo tendremos! Y es que las chivas rayadas del Guadalajara se enfrenta en el Clásico Nacional a las Águilas del América en los octavos de final de la CONCACAMPIONS. Así es señores, y antes de comenzar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo del Guadalajara, el equipo de las chivas, ¡vencerá a la América! Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada, pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal, piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo, y además te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles, miércoles de fútbol, y en esta ocasión amigos tendremos un partidazo, ya que las chivas rayadas del Guadalajara buscarán aprovechar su condición de local cuando reciban, en el partido de ida de la Liga de Campeones de la CONCACAF, a las Águilas del América, en cancha del Estadio Acron. Así es señores, este partidazo se va a jugar este miércoles 8 de marzo, y dará inicio a las 8 de la noche, recuerden Tiempo de México, en bastante buen horario, para que no haya excusas, y ustedes no se pierdan de este partidazo, de los octavos de final de ida. Así es señores, por un lado tenemos a las Águilas del América, los dirigidos por Yardiné, el equipo del América como recordaremos, llegan bastante bien, llegan bastante motivados, y sobre todo llegan bastante confiados, y es que amigos, la jornada pasada, o sea, en los 16 avos de final de la CONCACAF, el América viene de recibir la visita del Real Esteli, y en esa ocasión amigos, el América se impuso, y lograron vencerlos, dos goles a cero, y al final el marcador global terminó por quedar tres goles a dos. Así es amigos, el América llega bastante bien, y bueno, y ahora, buscará sorprender a las Chivas. Por otra parte amigos, tenemos al equipo del Guadalajara, el equipo de las Chivas, los dirigidos por Fernando Gago, como recordaremos, las Chivas, llegan bastante motivados, llegan bastante confiados, y es que la jornada pasada, vienen de recibir la visita del equipo del Forge de Canadá, y en esta ocasión amigos, las Chivas, jugaron bastante bien, ya que al final terminaron por vencer, por goleada, cinco goles a dos, al equipo de Forge, en marcador global. Señores, sin duda, si nos viene un partido bastante parejo, tanto Chivas como América buscan el boleto a los cuartos de final, así que ya veremos que tal le va a ambos equipos el día de hoy. Y bueno amigos, el clásico nacional correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF, entre las Águilas del América, y el equipo de las Chivas, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF, de la CONCACAMPIONS, son única y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports, y por la señal de Fox Sports 2. Mucho ojo que si tú tienes megacable, podrás estar viendo este partidazo por el canal 305, que viene siendo el canal de Fox Sports 2, para que por nada se vayan a perder de este partidazo.